Me Tienen Loco Me gustaría vivir la vida pegado a sus labios de noche y de día porque me tiene loco Que no detengan mis ansias, que no detengan mi pasión Que el amor es libre, que nace del corazón Que las mariposas huelen, que huelen por cada rincón Que no detengan su vuelo, que vayan repartiendo amor Esa niña con cara de ángel Me está matando Sueño con sus ojos, sueño con sus labios Me Tienen Loco Que no detengan mis ansias, que no detengan mi pasión Que el amor es libre, que nace del corazón Que las mariposas huelen, que huelen por cada rincón Que no detengan su vuelo, que vayan repartiendo amor Que no detengan mis ansias, que no detengan mi pasión Me Tienen Loco Gracias por ver el video Gracias.